Predicas al límite, tocó a Colón Honduras, presenta nuevo video ¿Dónde están las mujeres solteras? Busco más a mi señor, tan lindo, que bello de mi alma Dame fuerza, dame fuerza, tan lindo Sí, sí, luego pienso Ay, 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 que mi alma Ay, viene ya de padecer Qué lindo, pero luego pienso Cuanto más enfermo estoy, que me quita mi dolor Ay, 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 ay Ay, tan lindo, que bello, yo me gozo Tenga 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 Yo me gozo en Cristo Yo me gozo en Cristo Tenga 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 Gracias. Gracias.